¿Qué es el estribo de Naxchel? Bueno, yo soy Ramón Morina, soy de Naxchel. Le vamos a hacer una explicación de lo que se está haciendo acá, en Naxchel. Estamos haciendo un estribo de suela con un retejido de cuatro tientos. Bueno, lo vamos retejiendo todo y, ¿cómo es? Hacemos otras cosas más, hacemos trenza, hacemos llavero. Bueno, yo vengo de mi viejo, él me enseñó de chico. Haber empezado más o menos 12 años, 10. Él me enseñó todo esto, lo que sé, lo he aprendido gracias a él. Estamos en el taller de Martín Fierro. Y bueno, le agradezco muchísimo a Cultura, o sea, bien digo. Le agradezco muchísimo. Y somos, que trabajamos somos tres, tres personas nada más. Y bueno, le enseñamos a tejer, le enseñamos a retejer, a sobar cuero. Y a armar, a armar cositas así. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video